Bueno, te lo decíamos en nuestros títulos, el Circunvalar es un paso importantísimo para lo que es la circulación de trenes entre Santa Fe y el área metropolitana. Pero la otra noticia que va paralelo a esto, teniendo en cuenta que arrancaría en las próximas semanas la instalación de los Obradores, es el tren de pasajeros, un anuncio que también se hizo y que aparentemente avanza más rápido de lo pensado. Bueno, y tiene una de las ciudades como destinos muy ferroviarias, con mucha historia justamente con los trenes y es Laguna Paiva, por eso le vamos a agradecer a Sergio Riera del Ferrocruc de Laguna Paiva. Con él vamos a abordar este tema. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bueno, imagino la alegría con la cual han recibido esta noticia. Sí, el entusiasmo que hay en la ciudad se nota en la calle. Todos los anuncios que se han dado a nivel provincial y a nivel nacional se han visto con buenos ojos, así que la gente está muy contenta en nuestra ciudad y seguramente en los pueblos vecinos también, donde va a circular el tren de pasajeros. ¿Qué es lo que se sabe hasta hoy del tren de pasajeros? ¿Se conoce cómo se va a pagar? ¿Cuánta gente se va a transportar? El sistema de pasaje va a ser por tarjeta SUBE y creo que hay un valor estimado, ¿no? O sea, no es muy fehaciente todavía el tema del valor, pero ronda menos de 100 pesos el boleto. Bueno, cada coche trae 70 personas, son 4 coches, así que son casi 180 personas, 200 personas que van a viajar. Claro, no solamente es la movilidad que va a permitir este medio de transporte como el tren, sino también la experiencia para generaciones que no la han vivido. Hoy estamos hablando, decía, Laguna Paiva que tiene una historia muy ligada a lo ferroviario, porque allí talleres han tenido mucha historia, ¿no? En sus años de oro. Laguna Paiva se fundó gracias al ferrocarril. Primero tuvieron los depósitos de locomotores y los talleres y después se fundó la ciudad, ¿no es cierto? O sea, que el ferrocarril aquí en la ciudad es más antiguo que la ciudad. Sí, sí, el tema de los coches y todo eso, ahora actualmente están en Oliveros, en la playa ahí de La Ribera que le dicen, que es nueva, están esperando tráfico para poder traerlo a nuestra ciudad. Y sí, acá medianamente la gente está contenta con respecto a eso, así que bueno, vamos a esperar que llegue. Teniendo en cuenta que ya la locomotora está, los coches para transportar también, falta que lleguen nomás a Laguna Paiva. ¿Qué es lo que estaría faltando para que empiece a circular? Bueno, ahora la gente de Vía y Obra está haciendo mantenimiento en la traza actual. Bueno, el gobernador creo que ayer o anteayer hizo unos anuncios de unos fondos de infraestructura con respecto a las garitas, las nuevas garitas que va a haber. Así que bueno, estamos esperando que llegue eso, porque el material rodante, distractivo, ya está, que sería la locomotora y los coches. ¿Cuál es la intención? Hacer, decías, paradas, garitas de paradas. ¿Cuántas podrías llegar a tener entre Laguna Paiva y Santa Fe? Y creo que son, no sé en Santa Fe bien hasta dónde, pero Guadalupe, kilómetro 4, Ángel Gallardo, Montevera, Arroyo Ayar, Constituyente y la de Laguna Paiva. Entre 6 o 7 paradas. Y la final que está en Boulevard y Vélez Arfio, no sé. Bien, decías, llega este dinero para las garitas, para la infraestructura necesaria. En cuanto al tema de las vías, ¿en qué condiciones están? Y actualmente el tren de carga está pasando, o sea, las vías están transitables, están operativas las vías. Así que el tren tranquilamente puede circular. Claro, uno también piensa en los pasos a nivel, ¿no? Cuando tiene la travesía urbana. Son pocos los pasos a nivel. Es distinto el ramal que va desde la estación Belgrano hacia los puertos, que tiene que pasar toda la ciudad, ¿no es cierto?, siendo para Santo Tomé. Ahí hay, sí, mayor cantidad de pasos a nivel. Está en la General Paz, Aristóbulo. Hay un montón de avenidas que tienen necesariamente que ponerle barrera. En el tramo que hay de Guadalupe hacia Laguna Paiva, son pocos los pasos a nivel. Son 3 o 4 pasos a nivel importantes nomás que van a tener barrera seguramente. ¿Cuándo esperan ustedes o qué información tienen sobre cuándo podría empezar a circular el tren de pasajeros? Todo depende de la construcción de la otra infraestructura, que serían las garitas, poner en condiciones las estaciones. Faltaría eso. Después de eso seguramente el servicio va a ser instaurado. No hay una fecha exacta porque hay trabajos que todavía se están haciendo. Hay 3 coches que ya llegaron, están en la ribera, pero faltaría un cuarto coche y la locomotora que todavía están en Córdoba. Así que faltaría el arribo de eso. Así que todavía falta un par de meses seguramente. Por lo primero, la primera quincena de enero se puede hacer el servicio. Eso lo maneja Trenes Argentinos. La pregunta que te iba a hacer es si los trabajadores, el maquinista y quienes estén involucrados en todo este movimiento, ¿van a ser de Laguna Paiva? ¿Se va a contratar bien en personal ya de Trenes Argentinos? No. Tengo entendido que hasta ahora no son de Laguna Paiva. No. ¿Por qué? Porque el tren de pasajeros son conductores especiales. No es lo mismo un tren de carga que un tren de pasajeros. Así que los conductores al principio seguramente van a ser de otro sector. Vendrán de Buenos Aires, no sé dónde vendrán, o de Rosario. Y hasta que, bueno, el sistema después de capacitación sean de aquí de la zona. Sergio, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo. Que tengas buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.